Muy buenas noches familia cordobesa, reunidas frente al televisor, bienvenidos a 5 noches, noche de miércoles en el aire, noche de tendencias, hoy a la mitad de la semana hablamos de proyectos que están muy buenos para Córdoba y ya te vamos a contar de qué se trata, para Córdoba y para el país, pero son proyectos que vienen a meter, por una parte, una inyección económica a distintos proyectos de Córdoba, así que ya te vas a enterar de qué se trata. Tenemos música en vivo, tenemos una linda noche por delante, con mucha charla, con invitados para la mesa, con todo lo que necesitas saber y con todo lo que es tendencia en Córdoba, en el país y en el mundo. Arroba Canal 10 CBA es nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba Canal 10 CBA es también nuestro Twitter, Twitter, empiezan a seguirnos y a interactuar con nosotros como siempre, como cada noche y hasta la hora 22, aquí compartiendo la mesa, compartiendo la sobremesa, compartiendo lo que la familia esté haciendo del otro lado. Invitados a nuestro living, ya está Lucho Segarra, aquí invitado, esperando. ¿Cómo le va? Buenas noches. Cayo, ¿cómo estás? Nos ha descolocado el faltazo de este lucero. Sí, sí, sí. Le mandamos un gran abrazo. Le mandamos un abrazo fuerte, en este momento está gozando de un descanso en una isla paradisíaca. Así es. Sí. ¿Nos estará viendo? No creo. No creo que a esta hora, ¿no? Sí, y de ahí se iba a llegar la final del Mundial, así que le mandamos un abrazo, mandamos un saludo. Así es. Tenemos grandes invitados en la noche de hoy con muy buenos proyectos, Lucho. Sí. Lo primero en realidad es una convocatoria a proyectos del CITES, Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social. Es la apertura de una convocatoria para incubar, alentar proyectos de base tecnológica. Sí. La novedad es que para esta edición interviene también la Universidad Nacional de Córdoba. Se hace de manera conjunta con la UNC y es una muy buena oportunidad para proyectos de base tecnológica de Córdoba, sobre todo aquellos que tienen alguna pata o están vinculados al ámbito universitario. Hay importantes incentivos económicos y hay sobre todo la posibilidad de un trabajo a largo plazo. Bien. Porque este tipo de fondos alienta a proyectos que por ahí, por el desarrollo que tienen a largo plazo, no siempre son del interés en primer lugar de los inversores privados, que por ahí buscan un retorno inmediato. Claro, que no son rentables de inmediato, sino que a lo largo del tiempo. Claro, como en definitiva muchos proyectos de base tecnológica que son de una faz científica. Entonces, esto es muy interesante y vamos a estar hablando de eso porque las aperturas están abiertas hasta el 20 de julio y nos visitan un representante justamente del CITES. Así es, el CITES Startup. Exactamente. Ha llegado desde Sunchales justamente para estar aquí en Córdoba y presentar. Atención, porque si tenés un proyecto y estás ahí iniciando, puede ser una oportunidad única para que aproveches porque además la inyección de capitales es importante. Y está la Universidad Nacional de Córdoba por detrás también avalando absolutamente todo esto y dando las herramientas, el conocimiento y todo lo que esta casa de estudio puede brindar en este caso. Sí, porque además en este caso quien nos visita, que es Gerardo Marquezini, es egresado a la Universidad Nacional de Córdoba y es un poco uno de los enlaces con la Universidad Nacional de Córdoba y la idea es que los emprendedores de la Universidad Nacional sepan, conozcan más finamente, más detalladamente cuál es la requisitoria actual del mercado para este tipo de proyectos. Así es. Y bueno, y vieron los chicos de Rapi Boy. Sí, los debes haber visto, circulan por la ciudad, sobre todo cadetería, motos, con un iso logo amarillo, se presentaron como los Uber de la cadetería. Hoy por hoy son un poco más, son bastante más que eso, es una solución integral basada en la logística y lo que propone es una cadetería para los restaurantes, ¿no? Que por ahí necesitan algo más específico y han tenido mucho suceso, han tenido mucho éxito en Córdoba. Sus números, me decían recién que ya tienen cerca de 400 afiliados, están poniendo un pie en Buenos Aires y han presentado un proyecto bastante distinto porque encontraron en el mercado una necesidad, encontraron una oportunidad, sobre todo para las casas de comida que requieren personal de una manera eventual o que por ahí no cuentan con la posibilidad de un sistema de cadetería propio. Bueno, Rapi Boy se los provee. Exactamente, innovación en la cadetería, quédese ahí que tenemos una linda noche por delante y que vamos a abrir con música, como siempre, porque Cinco Noches siempre te trae lo mejor de la música de Córdoba y lo tenemos aquí en nuestro escenario. Cuando volvemos del corte vamos a estar ya con todos los invitados en la mesa, pero ahora abrimos con Mari Polé. Sentada en mi silla percibo mi estómago inquieto de hambre y este cansancio que avisa que la paciencia se termina. Trabajo que quiero, trabajo, trabajo que quiero y que hay poco, trabajo y nunca me alcanza porque la paso pagando, pagando, pagando y pagando. Pagando, 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 no pago Pagando, pagando adeudo Pagando, pagando, me corto Me, eh, 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 corto Porque es la cara Imposible Fioro Imposible parar Papapapa Papapapa No sube, no sube, no sube No suben, no bajan, no bajan, no bajan, no bajan No suben, no bajan, no suben, no bajan Especulan Con la comida que alimenta Tan alto que yo no llego Donde están los poderosos No bajan las posibilidades Ya dejé Entonces me lleno de dudas ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Ir a lucho? ¿O me saco de un pasar? ¿A dónde me vienen con palos que antes se digan pasar? ¿Qué hago? 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 Que no nos quite mi trabajo Que no nos contamine Que el estado es responsable No sonre, ni un árbol que no nos hay Pero adónde queda eso, creo que queda muy lejos Pero dígame un ladrón, ya le di que está muy lejos No importa si es lejos, es lejos, pero no vale, eso sí, no vale y mucho Qué alegría, entonces cuente, mejor no le cuento cuánto vale porque es muy caro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!